Hola, bienvenidos a mi blog. Hoy quiero hablarles sobre la pintura a la tiza o charpain. Se caracteriza por ser una pintura natural o ecológica resultado de una mezcla entre pintura acrílica al agua más una mezcla que se disuelve en agua como yeso, tiza o talco y que al secarse da una apariencia opaca y envejecida que es la característica y la esencia de esta pintura. Pero siempre debemos recordar aplicar un barniz al agua o cera para proteger y mantener la pintura y que nuestros trabajos no se dañen. Esta es perfecta para aquellos muebles pasados de moda y que queremos darle una segunda oportunidad. Es fácil de aplicar, seca muy rápido y no se necesita lijar, únicamente limpiar muy bien las piezas. Como es al agua, facilita el lavado de brochas y rodillos. Esta pintura va muy de la mano con la tendencia vintage. Esta palabra quiere decir vendimia o cosecha. Es utilizada a partir del 1900 y se emplea para referirse a objetos que tienen cierto tiempo pero no son considerados antigüedades. Pero como el vino, van valorizándose con el tiempo. Este término se utiliza para designar libros, autos, instrumentos y fotografías. Y ahora, como está de moda, muebles, accesorios y prendas de vestir vintage. La pintura a la tiza o chalpeñ está de moda y es fácil de aplicar. Por eso no se necesita ser un experto en restauración. Es muy versátil y la puedes aplicar sobre madera, metal, vidrio o tela para decorar tus ambientes. Espero que te haya gustado esta información y nos vemos en el siguiente vlog. Hasta pronto.